Impacto 68 Y dice que los años como la nieve fueron pasando Y dicen que llorando por ese amor que nunca volvió Ay, Juana Peña, ahora me llora Ahora me llora y yo la quiero Era bonita pero traidora Era bonita pero traidora Me llora, me llora, me llora Pero bien que llora ¡Ajá! Llévala pa'l rincón y apriétala Era una mujer que muchos hombres había engañado Pero un día vino un hombre que con un beso era traición Llévala pa'l rincón y apriétala Y dice que los años como la nieve fueron pasando Y sigue llorando por ese amor que nunca volvió Llévala pa'l rincón y aprieta Ahí Juana Peña, ahora me llora Ahora me llora y yo la quiero Era bonita pero traidora Era bonita pero traidora Me llora, me llora, me llora Y yo que por ti daría la vida Me llora, me llora Pícale, 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 su guitarra caballero Eso es palmera, dale Me reguálvalo con mi tumbao caballero Mira Mira que te voy a contar una historia así hermano Para que tú la aprendas Y nunca me digas que no Para ti Carlos Aluminio Mira Llévala pa'l rincón Y apriétala Pero suavemente No la destruya Déjala pa' después Suave Miguelino Esta historia la tienen que saber todos Así era ella, Juana Peña Bonita pero traidora Y yo que tanto la quería Pero al final Me engañó ¿Y qué voy a hacer yo? Nada Solamente Seguir adelante Pero como Con mi salsa Entregando el sabor Para que el mundo se dé cuenta Como era Juana Peña Y en este solo así Le explico yo hermano Nunca se enamore No sea como yo Que caiga en la traición de ella Mira Mira Estoy vacilando riquito Y ahora para Juana Peña Le voy a entregar Un tumbao Para que sufra Todo el mundo arriba Y nos fuimos Y nos fuimos Y nos fuimos Ya se había engañado Pero un día vino un hombre Que con un beso La traición Va para papá Y ese hombre Nunca había querido Por eso fue Que Juana Peña Lloró Para Para Y dicen que los años Como la nieve Fueron pasando Y ella sigue llorando Por ese amor Que nunca volvó Va para papá Ay Juana Peña Ahora me llora Ahora me llora Y yo la quiero Pa, 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 pa Para, 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 pa Era bonita Pero traidora Juana Peña Ahora me llora Era bonita Pero traidora Juana Peña Ahora me llora Me llora Me llora Me llora Me llora Juana Peña Ahora me llora Y yo que por ti daría la vida Juana Peña Ahora me llora Pero llora 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 Juana Peña Para la peña ahora me llora, rica para ella, para la peña ahora me llora. ¡Ajá! ¡Y nos fuimos! Hasta mañana con otra noticia musical. ¡Ajá!